¡Suscríbete! Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Y por qué no me dices, ¿por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada Sofía Eh, 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 ¿y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira, Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada Sofía Mira, Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada Vale, Sofía Ah. Mira, Sofía, sin tu mirada y no soy Ahora dije Lavado si meírada Y usted quitarme anda sin tu mirada No, nadie te Estamba cuando 18 tú solo Pero nada es todo eso ¡Gracias! 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 La señora Bagnolini María Antonieta Intende prender por marido el aquí presente Nicolini Filippo? Sí El testimonio ha un dito? Sí Sí En seguito a las respuestas alternativas, en nombre de la ley, dichiaro Que el señor Nicolini Filippo y la señora Bagnolini María Antonieta Son unidos en matrimonio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Llalas! ¡Sal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!